Martes por la tarde, aquí estamos Mónica en Ciudad Verde, nos hemos acercado a Lices. Nos hemos acercado porque la educación nos convoca en la tarde de hoy, las buenas noticias cuando vienen sobre todo de la mano de la formación de todas aquellas personas que tengan acceso, que tengan la posibilidad más cercana, nos traen hasta aquí. Lices ha presentado hoy, contale a la gente que Ariel porque muchos van a estar expectantes de esta carrera que se viene. Sí, comienza en agosto, pero ya hoy se estuvo dando a conocer esta licenciatura a distancia para cursar precisamente la carrera de cooperativismo y mutualismo. Ahí adentro, hace un ratito estaba la gente de la UCSE que se ha acercado, que son los invitados especiales. Hay gente de Francia también que ha venido. Hay gente muy importante que ha venido para presenciar este momento siempre, y vuelvo a decirlo Ariel, de la mano de ICES, de la mano de todas las entidades que nos convocan cuando hay algo de educación. Nosotros estamos, y la verdad es que quienes hablaron todos coincidían en lo mismo. Esta es la base para el futuro, y se habla también de una expansión a nivel internacional que podría venir de la mano de esta licenciatura. Así que mucho más contentos aún. Vamos a ver qué es lo que decía Román Frutero, el director del ICES, gente de la fundación, gente del municipio. Bueno, como todos, todos los que han estado hablando los van a tener aquí. Estamos convencidos que la educación no solo es un principio cooperativo, sino es la máxima virtud de dicho movimiento. El principio, la esencia del movimiento cooperativo es precisamente el individuo, el individuo como centro de toda la actividad empresarial. Es por eso que nosotros tenemos que intentar darles todos los conocimientos posibles para que pueda solventar cualquier inconveniente a futuro, cualquiera sea la actividad que desarrolle el día de mañana. Me gusta pensar en el cooperativismo como algo intrínseco al ser humano, como el mismísimo cuerpo humano. En el libro Diálogos del Cuerpo de la doctora Adriana Jai, nos invita a contemplar nuestro ser como un sistema cooperativo perfectamente orquestado. Cada célula, cada órgano, cada sistema, trabajando en armonía para mantenernos vivos y vibrantes. Imaginen por un momento que nuestro corazón decidiera dejar de cooperar con nuestros pulmones. Que nuestros músculos se negaran a colaborar en un movimiento conjunto, sería el caos, la disolución de nuestro ser. De la misma manera, una cooperativa, cada miembro, como una célula vital, aporta su talento, su esfuerzo, su pasión, sabiendo que su labor es fundamental para el funcionamiento del todo. Así como el cuerpo humano se regenera, se renueve y se adapta, las cooperativas y las mutuales también tienen esa capacidad innata de reinventarse, de responder a los desafíos con creatividad y resiliencia. La Universidad Católica tiene, casi desde ese año de 1991, que iniciamos el vínculo con el ICES, una trayectoria y un trabajo en la educación a distancia. Estamos hablando en el año 1991, cuando todavía no teníamos tantas redes sociales y el manejo del material que en ese momento se realizaba, que era a través de correo postal y de cuadernillos y libros, impresos, preimpresos y construidos por los diseñadores didácticos y los profesores y los contenidistas, que llegaban a los alumnos por el correo postal. Es decir, estamos hablando casi de la edad de piedra. La humanización digital tiene que ver con crear un espacio lo más parecido a la socialización en la presencialidad. El generar espacios de empatía, el generar la posibilidad de un acompañamiento genuino a la trayectoria del estudiante, que la tecnología no se convierta en una barrera, sino un espacio de potenciación justamente para llegar a los distintos rincones del país, que realmente se puedan generar cohesiones entre los distintos participantes de la plataforma, ese acercamiento entre el estudiante, el entrenador, el docente, el tutor, quien me acompaña también si tengo alguna duda, alguna necesidad, fuera de lo académico. Gracias.